¿Qué tal maestros? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy en esta ocasión vamos a replicar un video que vi en Estados Unidos de cómo unir madera fácilmente o cómo ensamblar. En este caso, antes de comenzar con esta práctica, quiero mostrarles la forma correcta o la forma en que, o más bien dicho, la forma en cómo yo hago los ensambles o cómo uno madera, mi técnica, la que yo aprendí, la que me enseñaron mis maestros. Con esto no quiero decir que sea la técnica correcta, sino que es la técnica que yo aprendí y siento yo que me ha quedado mejor. Y sobre todo, pues nunca he tenido reclamación de que se abra, que se parte, que se tuerza o esas cuestiones. Pero antes de comenzar este video, tenemos que hacer hincapié a algo que es muy importante antes de ensamblar madera. Antes de comenzar a ensamblar madera, es muy importante enseñar a las personas que van iniciando en esto de la carpintería y a las personas jovistas que hay que aprender a leer antes de hacer un ensamble. Hay que observar estas fibras o esta forma de la beta, ¿no? Ya que, pues, esto nos está indicando algo. Estas betas no están por sí, sino que hay que aprender a leerlas, ¿no? Entonces, aquí vemos que este pedazo de madera o esta tabla, pues, tiene algo de estrés y, pues, nos indica que esto puede llegar a trabajar y se puede pandear en esta forma, ¿no? Ustedes muy a menudo cuando hay un cambio de clima repentino, ¿no? Como si tú compras esta madera, este, estando, no sé, haciendo calor y de repente llueve, esto puede trabajar, ¿no? Al momento de que cepillan, abren el poro de la madera, penetra la humedad y puede, puede llegar a trabajar esto. Sucede muchas veces que vamos a la madería, compramos una tabla, nos la cantean y cuando llegamos al taller ya está, ya está panda, ¿no? Es porque los poros absorbieron la humedad del ambiente, no la dejaron reposar. Entonces, yo te aconsejaría que tú, si vas a comprar madera, al momento de que te la cepillen, ahí espérate unos 15, 20 minutos en lo que, pues, se van adaptando, este, los poros de la madera, se van adaptando al clima nuevo, ¿no? Entonces, es una recomendación que te doy, ¿no? Tú que, tú que vas iniciando en esto de la carpintería. Entonces, estas fibras nos dicen algo. Este, esta, esta tabla puede llegar a trabajar de esta forma, ¿no? Puedes llegar a trabajar de esta forma. Entonces, ¿qué pasa si queremos unir? Tenemos que buscar la contra o, este, ver la fibra que esté en contra para que podamos nosotros unir y esto, al momento de que quiera trabajar, pues, una con otra se convence, ¿no? Se convence el jalón. Entonces, este, es muy importante, este, conocer esto y hacérselo saber para que, pues, no tengan accidentes y no pasa que después de algún tiempo, pues, te llamen y te digan, ¿no? Que tu tablero, que tu puerta se enchuecó, se pandió o lo más gacho, ¿no? Se llega a reventar. Bueno, para esta práctica, aquí yo ya corté unos, unos listones. Este, ya están cepillados. Este, yo ya lo hice como me enseñaron mis, este, mis maestros y que ya con gusto yo mostré en otro video, ahí lo pueden, este, lo pueden buscar en el canal, como, como ensamblar madera. Para esta práctica vamos a, este, a ensamblar estos listones, ¿no? Aquí, como lo pueden ver, ya apreté con las prensas y esto, esto cierra, cierra perfectamente, ajusta, ¿no? Esto lo hicimos, este, con el cepillo. Entonces, aquí ya esto, este, me indica que yo ya puedo, yo ya puedo, este, aplicar pegamento, ¿no? Ya están bien cerraditos y, este, y ajusta perfectamente en las orillas, como lo pueden notar. Entonces, aquí uno de los secretos es, ahorita voy a quitar las prensas. Y ustedes pueden ver que en medio tiene, tiene una, una pequeña luz, que esta técnica me la enseñó un, este, un evanista, eh, bueno, mi tío hace algunos años. La cuestión es que, este, tenemos que ajustar primeramente las dos puntas, tenemos que ajustar las dos puntas y dejar una pequeña luz al centro. Esto hará que, al momento de que pones tus prensas, obviamente que esto va a hacer presión y, por lógica, va a cerrar y va a hacer mucha fuerza al momento de estar pegando en estas orillas y esto nos va a quedar de lujo, ¿no? Yo, te veo, soy de los que, eh, golpean, ¿no? Los cantos, golpean los cantos y hacemos pequeños, este, pequeñas, pequeñas perforaciones y aplicamos el pegamento, ¿no? Así, así es como me enseñó mi, mi, mi maestro y así es como lo hago y hasta la fecha me ha resultado, ¿no? Entonces, aquí, lo importante de este ensamble es que dejemos una pequeña luz aquí al centro, hagamos el, este, hagamos el ajuste con las prensas y esto, por lógica, cierra y ajusta perfectamente. Esto se recomienda, este tipo de, 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 de ensambles o ese, ese tipo de uniones se recomienda solo, solo para, este, se recomienda solo para, este, ensambles pequeños, ¿no? Ya, si tuviéramos que ensamblar o armar una cubierta de una mesa, estamos hablando de un tablón de una y media a dos pulgadas, entonces ya tendremos que poner galletas, tarugos o, si es posible, poner almas, ¿no? Que es un alma, pues, ranurar al centro de, de, de cada tabla y meter un, este, una madera o un triplay, este, en ese canal con, con pegamento. Ya es en el caso de que fuera, de que fueran, este, este, espacios, este, que fueran tramos anchos, ¿no? Como te digo, ¿no? Si fuera para una puerta, para tableros, pero en este caso, como son pequeños, solamente así, sin tarugos, sin nada, así nos queda perfectamente, solamente con el pegamento. Y chequen, ya, ya apretamos y esto cierra perfectamente desde antes de aplicar el pegamento. Esto ya cerró. Esto nos indica que ya, ahora sí podemos, con seguridad, aplicar pegamento y, pues, esto nos asegura que nos va a quedar bien ensamblado y, de hecho, no se va a notar el ensamble para nada. Maestros, el video que yo vi en Estados Unidos, este, básicamente trataba de unir dos, este, dos tablas por medio de dos taquitos, este, clavados a la madera. Lo intentaron replicar aquí, en México, pero, pues, no les salió. Yo, para poder decir que no sirve esta técnica, lo tengo que intentar, ¿no? Este, pero ya desde que tengo que meter clavitos, este, y perforar mi madera, ya no me gustó, pero, bueno, este, para poder decir que una técnica no funciona, obviamente que la tengo que replicar y en este video, pues, lo vamos a hacer, ¿no? La técnica es de que, este, tenemos que poner nuestro, nuestro disco con nuestra guía exactamente al centro en donde se unen nuestras tablas y, básicamente, pues, dar un cierrazo y ya obligatoriamente eso nos tiene que cerrar perfectamente. Lo voy a intentar para poder decir si sí funciona o no funciona. Pues, ahora lo que procede es poner nuestra guía a esta medida. La vamos a poner exactamente a 6'2", como nos está indicando aquí el flexómetro. 6'2". Vamos a ajustar nuestro, nuestro disco que no salga para que no nos vaya a atravesar estos, este, estos taquitos. Lo vamos a subir un poquito, que salga solamente un poquito el diente. Lo vamos a pasar y a ver, a ver qué sale. Pues, ahí más o menos está ya ajustada nuestra, nuestra corredera. Vamos a ver, vamos a intentar y, pues, poder discutir, ¿no?, al respecto, a ver qué es y funciona o no funciona. Pero ya, en la práctica, lo vamos a ver, maestros, ya puse mi sierra a 6'2". Exactamente, este, le di 6 centímetros, este, por dentro del disco y ya, este, lo que se come exactamente nos tiene que dar exactamente aquí en la mera raya. Ya saqué el disco, queda el puro dentito de fuera. Esto es para que no nos vaya a cortar nuestros taquitos, ¿no? Eh, obviamente, en el video de Estados Unidos lo hacían con una Sierra King, ¿no?, de, este, de gama muy, pero muy alta, ¿no? Yo lo voy a intentar hacer con mi, con mi Chicago. A ver, a ver, este, espero que sí salga para poder comentar. Si es que, si es que funciona, pues, tengo que decirlo, ¿no?, pero si no funciona, pues, obviamente, que tengo que decirlo que no sirve y que ni lo hagan, ¿no?, que lo hagan a la manera que se hacía antes en la vieja escuela. Vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo, vamos a encender esto, a ver qué rollo. Bueno, vamos a quitar los tornillos. ¿Ustedes qué creen, que sí funcione o que no funcione? Vamos a ver cómo cierra. Pues, básicamente, sí, sí, sí funciona, básicamente, sí funciona, pero tiene que ser, este, con un disco que esté muy filoso, un disco de, 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 de gama alta, por ejemplo, un, este, un disco rojo. En este caso, pues, a mí sí me, sí me falló un poquito a la hora de la salida, este, básicamente, te queda, te queda despegado, chequen. Y esto es porque, pues, como les digo, ¿no?, allá en Estados Unidos usan, y el video, el video que hace el, este amigo Gabacho, pues, lo hace con una sierra aquí, ¿no?, este, y aquí, pues, mi sierra tiene una variación al final en la salida. Y siento yo que pasa con cualquier sierra, al momento de, de, de que, de que sacas, pues, hay una variación en el movimiento y te afecta. O sea, chequen, este, pues, técnicamente funcionaría, pero, pues, sería un, un ensamble para principiantes, ¿no?, este, pues, básicamente bien, pero, pero no es perfecto. Chequen, ahí está, esta parte en donde se abre, que, que muchos dirán, pues, no, no importa ese, ese, ese pequeño, este, esa pequeña luz. Pero, básicamente, básicamente, pues, funciona en la mayor parte, pero no, no es perfecto, ¿no?, este, ustedes díganme, comentenme, ustedes si unirían madera, ¿sí?, yo, la verdad, es que no, ¿no?, este, yo no, yo no me arriesgaría a que en mi, en mi ensamble entrara aire por aquí. Y esto va a hacer que, a la postre, me va a reventar mi ensamble, o, lo peor, ¿no?, se vaya a llegar a torcer esto. O sea, y ustedes comenten, este, quedó bien, les gustó, este, lo harían, comentenme, los leo, y lo ponemos a discusión. Ahí estamos en contacto, maestrasos, saludazos, y nos vemos en otro video.